Fishing PR Gracias por su apoyo al canal La gente de Estados Unidos, Florida y diferentes partes También igualmente gracias Y a nosotros, a la gente de aquí de Puerto Rico que también nos siguen Gracias por su apoyo muchachos Esto es para que nuestras aventuras se compartan y podamos disfrutar en ellas Y en este momento voy a compartir como les dije El equipo de seguridad que uso Y no solamente el equipo de seguridad sino el equipo también de pesca Y voy a empezar con el carrito Este es el carrito que necesitamos cuando llegamos a un sitio donde no está accesible a los vehículos Un ejemplo, tienes un vehículo 4x4 posiblemente no tengas problema Llevas el kayak directamente al agua Pero si no tienes equipo 4x4 necesitas un carrito De donde dejas el carro en el estacionamiento Mover con este carrito el kayak Esta es fabricación casera Son fáciles de hacer Hay muchos tutoriales en cuanto a preparación de ellos por YouTube Este yo lo hice Improvisado De igual manera les quiero también Enseñar Parte de las cositas que tenemos En cuanto a la seguridad Muy bien Llegamos al sitio Movemos el carrito Llevamos el kayak al agua Necesitamos tener allí Un equipo de seguridad Tenga un equipito de primer auxilio Esto no pesa mucho Tiene lo básico y hace falta Crémenos Cuando estás allá adentro Te cortaste un dedo Hay algo que no estás esperando Un accidente Tienes tu equipo que puedes trabajar Y puedes ayudar a una persona que también esté contigo en el agua De igual manera un radio marino Este radio debe de ser Un radio a prueba de agua En este en específico Es flotante Este es flotante Te puedes comunicar con la guardia costanera O te puedes comunicar con A otros pescadores que estén en el área En caso de una emergencia O para comunicarse entre kayak y kayak Muy efectivo también De igual manera necesitas Debes de tener un flashlight Que sea a prueba de agua Si no es a prueba de agua Por lo menos tenerle un bolsito ziplocs Que son bolsitas que protegen el kayak Así que también Les digo que deben de tener unas amarras ¿Por qué amarras? Porque pasa algo No puedes remar Te pueden remolcar O puedes remolcar a otra persona O llegaste a un sitio Y te puedes anclar a ese sitio Y de igual manera Tiras el ancla Y del otro lado Te amarras Bien También El ancla Este es mi ancla El ancla yo lo tengo A una A una botellita de plástico Está sellada Esto flota En caso de que Hay una corriente O pase algo Que tenga que tirarle el ancla Tiramos el ancla Pero no se va a hundir Porque tiene La botellita Que lo mantiene a flote ¿Ok? También tenemos por aquí Otros amarras Que se deben de tener Las pones dentro de tu De tu canasta O de tu bultito Es bueno tener los bungees Los bungees Con los bungees Puedes amarrar Las neveritas Que las neveritas Pues Debemos Las neveritas Tener Suficiente agua Y suficientes frutas Y cosas Como para poder Estar el día Para poder disfrutar De la aventura Sin que nosotros Pues no nos vaya A hacer tanto daño La temperatura El sol Muy bien Seguimos por aquí Esto es importante Mi gente Los chops Acuérdense Esto es para todo Te limpiaste las manos Estás pescando El sudor de la cara No solamente eso Si de momento El número dos ataca Pues miren Con esto es que Así que También les digo Que Cada Cada callaquero Debe tener Su Chaleco salvavidas Este chaleco salvavidas Debe de ser Este chaleco salvavidas Debe de ser Aprobado Por el Coast Guard Debe de ser aprobado Por el Coast Guard Así que busque Las letras del chaleco salvavidas Y vas a ver Si es aprobado Por el Coast Guard Yo en mi chaleco salvavidas Tengo un cuchillo ¿Por qué un cuchillo? Porque Es un resuelve Tengo mi cuchillito ahí Un cuchillito De acero inoxidable Y el pito El pito Por lo menos aquí en Puerto Rico Es obligatorio Tener el pito En el chaleco ¿Ok? En la embarcación De igual manera Tengo Unas cajitas Estas cajitas Son selladas En estas cajitas Ahora mismo Yo tengo aquí Una pesa Para la pesca Pero aquí Yo también pongo El celular Y mis llaves Y créemelo Pase lo que pase Esto No va a coger agua Y es flotante Flota Muy bien Tiene aquí Una agarradera Que ahí pones Un carabinero Y te aguantas A la embarcación Seguimos por aquí En cuanto a seguridad Pues miren Sabes que En un bultito Consígase un bulto de espalda Cualquiera Cualquiera sea Y en ese bulto de espalda Va a entrar Todo esto que le dije Pero importante Muy importante Ese bulto Tiene que estar aguantado A la embarcación Así que Haga un tipo de amarre Haga un tipo de amarre Y con un carabinero Aguante su bultito De la embarcación ¿Ok? Por lo general Las cajitas No traen canastas Estos son equipos Que los ponemos acá Ahí ven mi canasta Aquí ven mi canasta Por lo general Ellos no traen canastas Pero acá Ustedes mismos La pueden modificar Poner su canasta En este caso Yo modifiqué Este kayakcito Con esta canasta Y tiene Sus portavaras Pero de igual manera Pongo mi neverita Aquí ¿Entienden? Pongo mi neverita Ahí Con estos tie-down Yo no quiero que se me pierda Las cosas de la neverita Así que Le damos la vuelta Y queda automáticamente Segura Si el kayak se virase La neverita No se va a perder ¿Ok? Así que es bien importante En cuanto a eso Muy bien Seguimos entonces Los remos Los remos Deben de tener Su amarre ¿Por qué? Porque si está remando En el mar Y una ola Te tumbó Y las olas Están fuertes Te llevó el remo ¿Y qué vas a hacer? Tienes que dejar Tu embarcación Nadar A buscar el remo Para después Para después volver A traer Es incómodo Peligroso Así que se aconseja Que cada kayak Se siente bien chévere Así que allí vemos La embarcación De que está atrás Que es una embarcación Doble Esta embarcación Doble Tiene Su doble salvavidas Tiene su equipo También De primeros auxilios Y yo acostumbro A tener en las embarcaciones Una Máscara De buceo De snorkeling ¿Por qué? Porque si se me cae algo Y estoy a una A una profundidad Accesible Pues puedo buscarlo ¿Ok? En estos días Perdimos un celular Y no tenía una máscara No pude conseguirlo Porque no tenía una máscara Así que Importante Este Tengan su celular Sus llaves En una cajita De seguridad O si no Tenga una mascarita Si pasa Y no es tan profundo Lo puedes conseguir Muy bien Este De igual manera Aquí tengo Una bolsita Z-Clock Y tengo mi flashlight Tengo baterías extras Tengo guantes Tengo unas bolsitas Por si acaso Es bueno tenerla ¿Ok? Una fundita Por si acaso Necesita Echar alguna cosa Es bueno tenerla Muy bien Los portacañas Este Este kayak Es un kayak De pesca Y como es un kayak De pesca Tiene sus portacañas Cada portacaña Que tiene Tiene Un área De seguro Así que Cuando están pescando Deben de ponerle El segurito ¿Para qué? Para que la vara No salga ¿Está bien? Pero de igual manera Tengo muchas amistades Que han perdido Vara Así que Amarre su varita Hágale un tipo De amarre A su varita Le hacen un tipo De amarre Y no solamente Le hace un amarre A la vara Sino que Que vaya al kayak Suficiente Como para usted Manejar La vara ¿Ve? Que pueda manejarla Pero que esté amarrada Así no se van a perder No van a perder Sus varas En caso de que Haga Lo que sea Sin querer Que se te caiga Porque he visto De tantos casos Que vienen sus varas Que es bueno Amarrar las varas Muy bien Seguimos por aquí En este caso Es un kayak De tres personas ¿Por qué? Porque se usa un niño Así que tengamos también El salvavidas De los niños También Importante De igual manera Aquí Por lo menos En este Yo tengo Un anclaje Un anclaje principal Y a este anclaje principal Le tengo Las diferentes cosas Que están amarradas ¿Ven? Aquí le tengo El remo Y aquí le tengo La regla Esto es Para cuando vamos a pescar ¿Por qué? Porque Este Los diferentes peces Diferentes especies Tienen diferentes medidas Así que usted No quiere tener problema Con las autoridades Así que mida su pesca Si está legalmente Pues Lo sabe Como el medio de esto Muy bien Como le enseñé ahorita Tengo también La pesita allí Tengo aquí La pesita La pesa mayormente Para que sepa Cuánto pesa Su pesca Interesante ¿Ok? Bien Si no tienes Este tipo de De reglas De medidas Pues miren Puedes usar esto No es aconsejable Pero resuelve ¿Ok? Pero por favor Midan su pesca Para que no tengan problemas Con las autoridades Midan su pesca Muy bien En cuanto a la pesca En cuanto a la pesca Cuando vamos a pescar Necesitamos Necesitamos tener Varias cosas Necesitamos tener Pinzas Diferentes tipos De pinzas Y que eso Esté agarrado Al kayak ¿Por qué? Porque se puede perder Y no quieres perder Tu equipo Así que Tener sus pinzas ¿Sabes qué? No tienen que ser Pinzas específicas De pesca Puede ser una pinza Sencilla De mecánica Porque cuando coges El pez Por lo general El treble hook Está dentro Y es difícil De sacar Y te lo puedes Espetar Mientras estás sacando Así que Con este equipo Que está agarrado Al kayak Como ven ahí Con este alicate De plástico Aguantas el pez El pez Aunque se mueva No va para ningún lado Una vez tú lo tengas Y con una pinza regular O la que tengas Le saca los anzuelos Y así evitas tener un accidente Que tú mismo Te claves con un tipo De al suelo Y créeme Que tú no quieres Pasar eso allá adentro Así que es importante Tener estos equipos Son esenciales A la hora de la pesca Bien En la pesca del mar Cuando estamos pescando En el mar Mar adentro Pues yo preparé Esta Este tipo de lanza Este tipo de lanza Es Un tornillo sin fin Con un tubo PVC Para cuando pesque Un pez de gran tamaño Especialmente De esos peces Que tienen dientes Antes de abordarlo Lo figas Lo pullas con esto Por una Por la área de la cabeza Si es posible Para que lo controles Entonces lo Lo abordas ¿Ok? Importante Te vas a evitar De que se te pierdan Los peces Y vas a poder manejarlo mejor Importantísimo Esto debe de estar Amarrado también Al kayak ¿Ok? Para que no se te pierda Porque es bastante pesadito Muy bien Seguimos por aquí Entonces Este Por lo menos En nuestro kayak Cuando lo vamos a A mover En los vehículos Debemos tener Eh Unas banderitas rojas Así Para que esta banderita roja Como el kayak Sobresale de las embarcaciones Con estas banderitas Pues estás en ley Así el vehículo Que estás Manejando detrás de ti Pues Lo ve Y para A una distancia Adecuada Y así te evitas accidentes Muy bien Esto Que muchas Capturas Se pierde Por no tener esto Especialmente Cuando vamos a los lagos Que estamos pescando Los famosos Tucunare Las lobinas Con esto Cuando lo tienes cerca Lo abordas Sacas tu pez Y no lo pierdes Es bueno tenerlo Todas estas cosas Se deben de tener Amarradas Al kayak Todas estas cosas Muy bien Seguimos por aquí Quiero que vean esto Por lo general Cuando voy a pescar Yo le meto Dos Tres horas Hasta cuatro horas Así que yo modifique Mi sillón El sillón Como esta es una embarcación Económica Yo le puse Este asientito Este es un asiento De los que vende La tienda Walmart No lo estoy promesionando Pero ahí es donde Único lo he visto Son súper buenos Así que está Recomendado Así que gente Recuérdese Cuando usted vaya A pescar Cuando usted vaya A remar De familia Lleve sus equipos Lleve sus equipos Completos Lleve su radio Su flashlight Equipos de seguridad Todo para que no tenga Problemas con las autoridades Esto que está aquí Quiero que lo enfoque Es para darle Mantenimiento A los kayaks Es para los plásticos Así que con esto Se le da mantenimiento Al kayak Y lo 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 preserva Especialmente A los plásticos Ok Muy bien Seguimos por aquí Entonces gente Quiero decirles Que estoy muy agradecido A todos ustedes Por Pues por Seguirnos en nuestro canal Van a ver muchas aventuras Nos estamos preparando Para que ustedes puedan gozar De todas las aventuras Que damos aquí Que tenemos aquí En Puerto Rico En nuestra islita Así que Pongan en sus comentarios Que ustedes creen De mi equipo Que me hace falta O Denme algún Algún tipo de idea No sé Todo el bienvenido Todos los comentarios Así que Comenten Y estas son las máquinas De nosotros Este es el de pesca Aquel se usa para pesca Pero también para diversión En cuanto a familia Este Esto es lo que hay gente Dios me los bendiga Gracias por estar Conectados con nosotros Suscríbanse al canal O presionen la campanita Para que sigan las aventuras Cada vez que lleguen Quiero antes No antes de despedirme Quiero Darle gracias A mi camarógrafo Al hijo mío Que me está ayudando hoy aquí En cuanto a A la cámara Y Quiero que sepan que Las aventuras De kayak Son tremendas Pero son tremendas Cuando se hacen Mayormente en familia Así que Que kayaken en familia Busquen un grupo De amistades Nosotros tenemos Un grupo aquí Bien chévere En San Sebastián Se llama Cayaqueros del Pepino Y hacemos pesca Hacemos viajes Es tremenda acción Gracias por seguirnos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!